Evangelio y lecturas del día de hoy, miércoles 24 de abril del 2024 Señor Jesús, Tú, que no has venido a condenar al mundo, haz que también nosotros seamos instrumentos de Tu amor. Primera lectura Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Sirene, Manaén, hermano de Leche del Tetrarque Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Celeusia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor! Salmo responsorial ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! ¡Que Dios tenga piedad y nos bendiga! ¡Ilumine su rostro sobre nosotros! ¡Conozca la tierra tus caminos! ¡Todos los pueblos tu salvación! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! ¡Oh Dios, que todos los pueblos te alaben! ¡Que canten de alegría las naciones! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben! ¡Aleluya! Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús gritó diciendo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Guiada por el Espíritu Santo, la comunidad emprende un paso más. Envía a Pablo y Bernabé en una misión a las ciudades de Asia Menor. Fijémonos cómo toman las decisiones. La iniciativa surge en un clima de oración y por consenso comunitario, no sólo por un impulso individual. Por otro lado, Jesús, como enviado del Padre, nos trae el don de la vida plena. Pero no todos están dispuestos a aceptarlo. ¿Quedan sujetos a la condena del Señor, entonces? Solemos imaginar eso, pero Jesús nos recuerda que Él no desfallece en ofrecernos su amor y misericordia. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial, por Madre y Reina mía. Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí, y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 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 Amén.